¡Adiós! Estamos esperando mucho tiempo para prepararnos Es un momento histórico Está chido, es la primera vez ¿Desde qué hora se van a ir? Pues hasta que pase el agua ¿Las clases? No, pues salimos ¿Vale la pena venir a echarse las vacas? Sí Venimos ahorita a lo que viene a ser precisamente Por el aeropuerto de Lerdo Donde viene ahorita ya el caudal del río Entonces lo esperamos ya en escasos minutos Ya dimos el rondín respectivo Tanto desde la plaza Francisco Zarco Que son 55 kilómetros a lo que es el Parque Nacional Rey Mundo Ahorita ya vendimos a lo que nos compete desde el Cerro Las Calabazas Hasta el San José de Viñedo Aquí en Gómez Palacio Son 17 kilómetros y medio Creo que la gente se ha comportado Todavía está como debería estar en tiempo y forma Nada más lo que esperamos es ver este gran espectáculo Que nos merecemos toda la región lagunera Don Alvaro ahorita es una zona tranquila Hasta el momento estamos en pre-alerta Ya la alerta sería cuando ya nos indiquen Viene al frente lógico Es una persona de Comisión Nacional del Agua Y gente de Protección Civil de las tres ciudades En cuanto esté a menos de digamos un tiempo de 20, 30 minutos Se implementará doblemente la seguridad en esta área Ahorita si ven es gente que está, es digno mencionarlo Tiene cientos de personas que quedaron a dormir aquí En lo que vienen a ser las márgenes del río Nazas Yo creo que es un espectáculo que no se ha observado en mucho tiempo En nuestra región lagunera, más de 17 años Por lo tanto, ustedes aceptables hasta este momento El agua va a correr aquí hasta como las 5 de la tarde Tarde por el tipo de fuente El agua va a correr aquí Si no llega el agua El agua va a correr aquí El agua va a correr aquí Y muchas cosas Los agua se han jeder En su propio agua Les bien, ustedes ¿Desde qué hora están aquí ustedes? Desde ayer en la noche, hoy ya nos secamos y apenas viene el agua, pues todos los días se vean, va a soltarla un tío. Pues da mucho gusto, mucha alegría, pero al mismo tiempo da nervios de que se pueda desbordar o algo. ¿Y qué están haciendo aquí? ¿No tienen miedo de que los ratos lleguen por estar más de presión? Sí, la verdad. ¿Y qué hacemos aquí, pues? Estamos con la curiosidad, todos esperando el agua. ¿Qué sienten? Mucha alegría, chidote. ¿Pero nos van a meter al agua o sí? Va a pescar y saca los pescadotes. Vamos, ¿té? Yo también, yo también. ¡Uy, alegre! No, ¿le voy a poner? ¡No! ¡No, la primera vez! ¡No, ahorita, al ver! ¡En chiste! ¡Súper guau! ¿Sí? ¿No tienen miedo de ser aquí porque ayer va a venir la creciente? ¡No! ¡Ya nos lleve! ¡Ahorita corremos! ¡Yeah! 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 ¡No! 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 ¡No te llamamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!